La temporada lluviosa en Nicaragua se instaló y las semillas sembradas han comenzado a germinar y lo hacen en abundancia. Y tenemos buenas perspectivas pues, ya que nosotros como productores nos sembramos solo frijoles, sino que tenemos unos cultivos diversificados, donde va acompañado con los bonos de maíz, los bonos de arroz. Pedro recibió uno de los paquetes tecnológicos con una de las variedades de frijol. En esta zona de oriente hay un centro especializado que trabaja de la mano con los productores para compartir las nuevas tecnologías. Actualmente nosotros tenemos un promedio nacional de 12 quintales por manzana, nacional. Eso no quiere decir que se saquen rendimientos arriba de 20 quintales. Entonces sí, ha habido un muy buen incremento comparado con los 7, 8 quintales que sacábamos anteriormente. Entonces si nos mantenemos en un promedio de 12 quintales, creemos que andamos a nivel centroamericano por una media que se ajusta en cuanto a un buen rendimiento. Este ciclo productivo espera cosechar más de 5 millones de quintales de frijol. Una buena porción será exportado y el principal mercado es El Salvador. Los canastos en los centros de compras populares seguirán llenos de cítricos. El aporte de productores, como es el caso de Francisco Mercado, es significativo. Por lo menos el mango de rosa yo lo entrego a una empresa que se llama Burqueagro. Allí se vende a precio de 150 dólares la tonelada. Anteriormente lo llamamos el mercado. Y en el mercado, mejor dicho, lo pagaban al precio de guatemojado. No salíamos adelante, hoy sí. Salimos porque, gracias a Dios, pues esa empresa que está copiando, ahí lo entregamos y nos pagan, como dicen, en dólares. Carazo se destaca por aportar a una pujante producción de frutas, hortalizas, café y granos básicos. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Oscar Morales.